y pasaremos a un nuevo video para el canal y bueno, vamos a chupar Fortnite como yo hablo en catalán, he pensado de tener la idea he cambiado de idioma para que me tenéis un poquito bueno, muy bien, entramos a Fortnite he cambiado el estado de conexión y la madre está comenzando a buscar Fortnite por fin a chupar bueno, no pasa nada ya cortamos un minuto de video muy bien, misterio y asesinato en las minas a las minas Oscar PRO 2 Consol brigada de estandarte sí, estandarte vale, he dicho Evelyn, joder, tú que siempre se conecta a todo el mundo te has unido al chat del grupo seguro? 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 vale he invitado a mi madre mi madre todo lo que todo lo que todo lo que eso eso ah no, espera, tú, tú que eso es muy creativo muy creativo muy creativo muy creativo muy creativo muy creativo que bueno no lo que hace ah no, esperad mira, mira, mira lo que pasa ay, de mierda, mira que no ha cambiado sin querer no ha aceptado ahora ya he cambiado Ojalá, ojalá tingués un... ¿A quin nivel ya estoy? Ah, el griset, ya. Pero, 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 el cansa en muchos niveles, es muy rápido. Ah, porque ahí va a jugar un duro. Y porque no sé, hay que jugar con el Marc, es que no sé, no sé por qué aconseguirlo tan sencillo y tan rápido, ¿eh? Nois, noies, game. Si por si acaso no entendéis esto de cómo hablamos en catalán, ponéis subtítulos. Bueno, espero que, mamá, espero que aconseguéis algún suscripto catalán. Bueno, que parle en catalán. Joder, tú, con las personas no hubies, ¿eh? Mira, bot, es que, es que eso no me ha dado porque estaba distraído, ¿eh? Y es que, es que, es que de verdad. Y es que yo también puedo decir, ¿eh? Bueno, no pasa nada. 99 personas, ¿por qué no hayan 100? Eh? Eh, no, gracias al conductor. Ah. Eh, pues no gracias al conductor. No, no. Anem cap al mateix lloc, davant. No, mira, ara canviarem de lloc, anem a aquella. Vale, nois, 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 noies, 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 estem cap aquí, ¿vale? Por favor, no sé cómo afongi. El amén. Yo me va a la casita. He de compartir la casita. Pero si hay armas repetidas, mamá, pues tal, tú agafes una repetida, y yo agapo la otra. Vale, un fusil... A ver... Es que me sembra que estoy en la temporada de los episodios 2, que era broma, que era imposible. Ah mira, arma repetida, aquí tengo. ¡Otra arma! ¡Una otra arma repetida! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, no tengo más. Ah mira, oro. Más oro. Hola reno, hola luz. Es un baúl, al final. Es un baúl. ¿En serio? No, porque no es explosivo. Es un arc amb bombas. Tiene que sortir arc explosivo. Ah, he dejado un arma aquí abajo, que es repetida a la otra. ¿Quina arma tienes tú? Un arco y la mateixa arma. Vale, muy bien. Sí. Vine. No m'agafa eso para pescar. Una canya. Agafa tú una otra canya. ¿De otro volante? No, aquí vos. Allí fora. Vine. Aquí fora. La puerta. Aquí. Espera, espera. No, no, vine, vine. Es que cariño, yo tengo una pantalla pequeña, ¿me recuerda? Vale. Entra dentro de la casa. Mira. Vine aquí. Espera, espera, que porto, ¿vale? Que guai, no? Així puc portar. Vale. Agafa una canya d'aquestes. Això. Agafa això. Això que hi ha aquí al carrer. Molt bé. I ara tira-ho al mar. O sea, dispara cap allà. I quan et faci com que t'estira la canya és que tens que pescar, ¿vale? Un pescador. Un pescador. I quan et faci que... I quan et tiri la canya cap a en baix, disparas... Apretes a disparar una altra vegada. Vale? No, pero la vegada que... Que te va... No, pero la vegada que te va... T'estirar. Ya, que te va a... T'estirar, eh? T'estirar. Vale. Venga, te voy a dejar un pescador por aquí, ¿vale? Para compartir. No, espera, espera. ¿Lo quieres asado? No. No, pero ¿lo quieres asado? He dicho... A la baracolta. Vale, mira. Andéme a buscar una lata de... De gasolina. No sé si es que tengo... Lata de gasolina... Lata de gasolina... No, no, no. Lata de gasolina... No, no sé si... A ver... Lata de gasolina... No está... ¿Onde hay la lata de gasolina? Lata de gasolina... No hay la lata de gasolina... No hay la lata de gasolina... No, de niña, estará muy rato así. ¡Tírex! Aviso. Vale, vale. Deixo la masca. Andéme a matar un tíbrex, ¿vale? No hay la lata de gasolina... No hay... Pues en el cubo de Santo Antírex... No sé dónde está. Hostia, lobos. ¿Cómo que hay un cofre? Ah, mira Hola, una escara Ojo, eh Aquí Hola, soy yo Vale, una escara épica Me ha quedado tocado Es morona No, no, no Si te has matado un dios Aquí, dale A ver, lobos, lobos Vale, tío Mirad, estoy aquí, eh No escapéis tanto Uno, creo que me ha visto No, están correteando por ahí Se me ha asustado Hola No, estoy disparando al joves Porque lo he disparado en la cabeza Al final no va a quedar sin balas Ah, mira, hay un pollo también Dios, que no le doy ni una Es malísimo Bom, muerto Un lobo por ahí Por ahí, ya me voy a buscar una gallina Ah, es que ha atacado una gallina Me quiero sin balas Agafa aquí Ah, falta en cien minutos Ah, no, lobo Joder Una gallina Una gallina No No, no, no No, no No, no No, no Bueno, me ha tiempo que eso ya Bueno, te ha matado, mira Espero que no el chute ya Espero que no el chute ya A partir de todo A ver, con un pollo A ver, con un pollo A ver, con un pollo Muy bien Espera, tengo una idea Espera Espera Creo que no lo ve ese Creo que no lo ve ese Creo que se escucha Creo que se escucha Creo, creo, creo Tico, tico Tico Molt bé Eh, no se escucha re No me entenc Ah, espera Un moment No, no No, no Aprova A ver A ver Vale, vale Dema A ver, minimizar Eso, vale Vale Dema supa Mira, me has tirado aquí, ¿vale? A ver, morir ¿Dónde estás? Estás de canal Eso es todo Vamos a ver a una persona Vale, vale Una persona B Y no te invalas Vale, aquí una mierda Eso Eso, que es que Un aviso Un aviso Un aviso, o sea Nei, tu balas, eh Creo que ens aviso Ui, corre, 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 corre La tormenta Hòstia puta, Gerard Jugar amb mòbil és una merda, nen Ara que tu no et dius Tens un pescau Pues se'l ves per curar-te Vine, segueix-me En tens que seguir Ves cap a Cap on s'acaba L'ulul, un lila Cap on s'acaba L'ulul, un lila I trobes un taronja Ah, vale Si tens alguna cosa verda I que és com un pescador Vale No, tipo un peix Vale, pues menja ¿Qué hago? Estoy intentant Pero... Ala Ala Tira capa Cap a l'ulul, que estic yo A ver Va Eh No, que ya estic aquí Está un emica yuña Pero falta un mino El parque Ves, que no Mira, que hay una copeta verde Y un cofre Me la juego por un cofre Porque tengo cien de go Ves, que no me has dado De dar más matuca No se va el que me deja Vale, no hay Y no hayas Vale A ver, trae mal Gol Mira, me ha encajado No sé Más, y a Mors La guayaré por tú, eh El partido Uy, que no he hecho yo Tengo balas de Scare Joder, tú No le has dado ninguna Para tu casa Ah, que me mata Uf Espera, te voy a mirar Anem a mirar Aquest borroquín Tengo una idea De ser que no te borroquín Vale Vale, la batería de luz Ay, tú Ay, tú Ara en teoria Ara en teoria Ho estareu escoltant Vale, nois Bueno, portem 14 minuts Mama, ho deixem aquí Vale, vale Bueno, vale Pues Nois i noies Ens veiem en un altre moment Perquè se m'està acabant la bateria Adeu Vale, adeu No olvidéis de Donar-li el me gusta A Suscribir-se A la campanita I També A compartir Para compartir Amb els vostres amics I mira Aquí hi ha un tipus Vale, bueno Ens veiem en un altre dia Perquè Bueno, vale Molt bé, molt bé Vale Uy, 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 que lo mato, que lo mato ¡Vamos! Molt bé Vale Ens veiem después Bye Sous-titrage ST' 501